¿Qué pasa equipo? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Eternal Evolution, cuevas de dehesa. Os voy a enseñar mi estrategia del nivel 14. Como yo ando un poquito justo de curaciones, os voy a enseñar qué es lo que tengo que hacer para que mis personajes sobrevivan y cómo lo hago. Pues nada, recordad que la estrategia, si no conseguimos matar todos los ataques básicos o con habilidades, el escudo de dehesa nos vuela del sitio. Y vamos a entrar dentro de la batalla porque vamos a ver las habilidades que tiene. Bueno, como podéis ver, mi equipo consta de Serena, Liran, que Serena va tanqueando y curando, Sorietta, Taylor y Bailey Hudson. Voy con el comandante, por supuesto, de los de ataque a distancia y con la runa que aumenta el daño recibido del enemigo, de un 25%. Y nada, vamos a hacer una probita para que veáis cómo lo hago. Lo primero que hago es ir a auto y poner manual a Sorietta, a Taylor y a Bailey Hudson. ¿Qué pasa? Que cuando viene esta habilidad, perdón, esta de aquí, que se llama choque de tierra e inflige un 160% de ataque de daño a todos los enemigos, si mi Sorietta recibe de mano, si todos mis personajes reciben un golpe de esta habilidad, mis curanderos no tienen la suficiente capacidad como para levantar a todos los personajes. Y normalmente el que acaban moviendo, que se que me tiene menos resistencia, es el dragón Sorietta. Y muere alrededor del 40%. Entonces, para evitar que todos los personajes reciban daño, lo que uso, como veis, aquí tenéis los contadores debajo de la barra de la vida, cuando el bicho va a usar este ataque, yo uso la definitiva de Bailey Hudson para evitar el daño. Os lo muestro. En el primer 10% podemos recibir el daño tranquilamente, utilizar las multis sin parar, para llegar lo antes posible al 90%. A Taylor lo que voy a hacer es colocarlo en la esquina para que esté de espaldas al muro, y una vez hecho eso, podemos ponerlo en automático porque no se va a mover de ahí. Como veis, estoy usando las multis a punta pala, porque una vez llega el escudo, se reinician las definitivas y nos dejan lanzarlas de nuevo. Siempre que tengáis ulti, una vez, veis como tengo a Taylor ahí, vamos a ponerlo en automático ya, y ahora ya se lanza la habilidad solo. Y nada, aquí lo que quiero hacer es que Sorietta le pegue al bicho que sale, porque si no, cura el Bosch. Y me mantengo con la ulti de Bailey Hudson, porque cuando se levante va a usar el choque de tierra directamente. Veis que va a saltar ahora mismo, y Bailey Hudson nos recibirá. En el momento en el que veáis saltar, le dais al panel de Bailey Hudson y el tiempo se para, con lo cual, todo el tiempo del mundo para la ulti, os lo enseño. Veis que está en el aire, se ha parado el juego, entonces, ahora es cuando he hecho la ulti, la ulti de Bailey Hudson. Y veréis que no recibe nada de daño. Entonces de esta manera, mis dos healers son capaces de levantar a Taylor y a Sorietta nada más, sin tener que invertir parte de sus habilidades en subirles la vida. Coincide el cooldown de esa habilidad con la ulti de Bailey Hudson. Con lo cual, solo tenemos que estar pendientes de cuando salte. Porque en el momento en el que salte, tendremos la ulti de Bailey Hudson. No os preocupéis, porque no pasa absolutamente nada si no esquiváis bien la habilidad. Tenéis margen para, más o menos, esquivar dos o tres golpes. Para que Sorietta no muera, sin ningún problema. Y una vez lleguéis al momento en el que se pone el escudo, está tranquilos porque el equipo se va a apurar sí o sí, hasta arriba. Los dos healers, más o menos, suelen tener cuatro veces la ulti y entonces levantan la vida de todos. Como podéis ver, Sorietta está muy bajo, muy bajo, y vamos a llegar ahora al momento en el que se pone el escudo, se lo bajamos, y se recarga la barra de maná de las habilidades muy rápidamente y los healers están continuamente echando habilidades. Aquí me he confundido, no le he dado al bichito pequeño con la ulti de Sorietta, me encargo ahora. Porque ya le estaba haciendo focus Taylor, va a saltar ahora, tranquilo. Ups, creo que me ha adelantado. Sí, Bailey Hudson va a recibir el daño. Ah, no, no, a veces comete terror, no hace la animación del salto justo cuando se levanta de estar boca abajo y nos revienta. Como no he podido echar un tarde la ulti Bailey Hudson, ahora no la tenía disponible para evitar el daño. Con lo cual ahora la mantenemos hasta que llegue el choque de tierra y una vez llegue el choque de tierra la levantamos. Y me vuelvo a adelantar a la habilidad y Bailey Hudson vuelve a recibir el daño. Esto también está bien que lo veáis porque para que veáis que podemos recibir el daño y podemos fallar. Ahora sí, lo hemos lanzado bien y ya vamos a llegar al ultimo 10%, una vez llegamos al ultimo 10% lanzar habilidades a manchado, según las tengáis sin ningún tipo de pudor. Veáis que Sorieta está a punto a punto de perdernos, estamos a punto de perderlo, con lo cual si llego a recibir más daño del habitual habría perdido actualmente la partida y me habría podido terminar por falta de test. Es importante lanzar rápido aquí las habilidades porque se regenera automáticamente maná y aquí no os preocupéis por el daño, simplemente no hace falta que esquivéis, seguid tirando habilidades como locos. Ya veis que el tiempo lo llegamos justitos, pero esta sería la función de esta. Si queréis que suba otro tipo de estrategias en las que por ejemplo un tanque y 4 DPS que la estrategia trata en evitar que eche los golpes de tierra lo antes posible, pues sin problema os subo una demostración, me la proporcionaron cualquiera de mis compañeros de gremio. Y que tengáis un buen día, si os quiere.